No contenta con romper hogares, Samadhi Zendejas todavía se burla. Samadhi Zendejas ha vuelto a encender las redes sociales con su más reciente video en Instagram. En medio de las acusaciones de ser la causante de la ruptura entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez, ella continúa provocando con publicaciones que intensifican aún más la controversia, mostrando un deslumbrante y sensual estilo que no pasa desapercibido por nadie. En su última publicación, Samadhi no solo comparte imágenes impactantes, sino que también deja entrever su posible relación con William Levy, lo cual ha incrementado las especulaciones y rumores. Aunque Levy ha intentado aclarar la situación, el video de Samadhi lleno de insinuaciones ha generado más indignaciones y especulaciones entre los seguidores y críticos. A pesar de enfrentar duras críticas y comentarios despectivos, Samadhi parece mostrarse indiferente a las acusaciones que la señalan como rompe hogares. Continúa publicando sobre su lojosa vida y sus proyectos actuales, ignorando las opiniones negativas y concentrándose en su imagen pública. La legión de seguidores de Samadhi la apoyan fervientemente, pero también hay una gran cantidad de personas que no le perdonan su supuesta influencia en la separación de William Levy con su esposa. Los comentarios en sus publicaciones son una mezcla de apoyo y críticas, algunos de los cuales la señalan como la tercera en discordia. La actriz nacida en la Ciudad de México mantiene una postura discreta respecto a los detalles íntimos de su vida sentimental. Sin embargo, sus publicaciones en redes sociales sugieren una historia diferente, mostrando una cercanía con William Levy que muchos se encuentran inapropiada y digna de crítica. A pesar de la continua tormenta mediática que la rodea, Samadhi Sendeja sigue adelante con determinación. Sus publicaciones no solo reflejan un enfoque en su carrera y bienestar personal, sino que también muestran cierto tono de burla ante la situación que la rodea, sin importar las controversias. Mientras algunos la comparan con otras figuras controversiales como Irina Baeva, Samadhi no parece inmutarse. Ellas siguen compartiendo su día a día destacando su éxito y buena cara frente a las adversidades y críticas, mostrando que puede manejar la presión y mantenerse firme en sus principios. Samadhi frecuentemente publica mensajes de motivación en sus redes sociales, enfatizando la importancia de seguir los sueños y no dejarse afectar por el miedo al fracaso. Estos mensajes buscan inspirar a otros a perseguir sus propios objetivos, aunque muchos de ellos despierten la indignación de sus críticos al considerarla una verdadera cínica. Aunque la actriz recibe respuestas desagradables y comentarios negativos, Samadhi elige mantenerse al margen y no dejar que estas influencias externas perturben su enfoque en sus metas personales y profesionales, demostrando que si ya anda con William Levy, nada ni nadie lo detendrá. Samadhi elige sigue construyendo su carrera con un enfoque claro donde aparentemente nada le importa. A través de su comportamiento en redes sociales, demuestra una actitud de naturalidad y autenticidad, aunque el mundo se le esté viniendo encima. Hasta el momento ni ella ni William han dicho si andan, pero ya mucho lo dan por descontado. ¿Y tú qué opinas? Esto fue Turbo Paparazzi.